Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy preparé este riquísimo postre de limón, tres en uno. De verdad, queda riquísimo. Aquí les dejo cómo lo preparé. Muy bien, pues esto es lo que voy a necesitar. Para preparar el chisque voy a necesitar tres barras de queso crema. Son de ocho onzas, de 226 gramos. Y una lata de leche condensada, seis huevos, el jugo de dos limones y la ralladura. Y una cucharadita de vainilla. Y voy a preparar una cajita de harina de limón. Le voy a agregar tres huevos. Tal como dice aquí, nada más le voy a sustituir el agua por leche. Y para preparar la gelatina voy a necesitar dos sobrecitos de gelatina de limón, dos cucharadas de grenetina y una lata de leche evaporada, litro y medio de agua. Pues voy a comenzar preparando todo lo que va molido. Y ya lo voy a moler. voy a agregar primero los huevos ahora la leche condensada ahora siguen los limones listo y que creen se me olvido poner la vainilla yo no se que tiene la vainilla conmigo que siempre se me olvida agregar un chorrito ya voy a preparar la mezcla para el pan ya voy a preparar la mezcla le voy a parar para despegarle todo lo que se le haya quedado en la orilla alrededor de la taza la deje batiendo por 2 minutos voy a preparar el molde, al molde nada mas le voy a agregar aceite negroso primero voy a agregar lo que molí y ahora la mezcla de la harina listo lo voy a tapar con papel aluminio ahora lo voy a llevar a hornear a baño maria aquí ya tengo este molde con agua calientita y lo voy a hornear por 1 hora y 20 minutos a 350 fahrenheit o 180 cc pues mientras de que se hornea voy a preparar la gelatina un sobrecito va a ir con la leche evaporada y el otro va a ir con pura agua primero voy a preparar el que va con pura agua aquí tengo un litro de agua y lo voy a poner a hervir voy a dejar poquita para disolver la grenetina y aquí en el agua que quedo voy a agregar la cucharada de grenetina esto ayuda para que quede mas durita la gelatina porque aquí dice que es para un litro pero con la cucharada de grenetina queda mejor pues se la voy a comenzar a ir y ya la voy a retirar ya voy a disolver la gelatina le voy a agregar la grenetina que disolvi pues ya todo se disolvió muy bien así es que ya lo voy a agregar a este molde para que se enfríe y llevarlo al refrigerador ya que esté frío pues la gelatina ya se enfrío ahora la voy a llevar al refrigerador para que cuaje pues ya pasó una hora y 20 minutos así es que ya lo voy a retirar del horno ahora lo voy a sacar y lo voy a dejar enfriar para poderle agregar la gelatina pues ya se enfrió así es que voy a preparar el otro sobrecito de gelatina y este también me ha preparado en un litro pero como le voy a agregar la leche evaporada aquí tengo 700 mililitros de agua y 300 de leche así es que voy a ponerla a hervir pero voy a dejar poquita para la grenetina para disolver la cucharada de grenetina ya voy a disolver la otra cucharada de grenetina pues el agua ya hirvió ya lo voy a retirar así ya voy a disolverla ya le voy a agregar la grenetina ya que se enfrió la gelatina le voy a agregar la leche evaporada porque si se la agrego así caliente se corta pues la gelatina ya se enfrió y esta ya está bien guajadita así es que ya la voy a hacer cuadritos para agregar gelatina también este ya está frío miren que firme queda la gelatina con la cucharadita de grenetina que se le agrega queda bien bonita ahora la voy a hacer cuadritos con este cuchillito de plástico para no rayar el molde ahora se los voy a agregar aquí se ven bien bonitos miren dejen lo bonito lo bueno que queda ya le voy a agregar la leche evaporada y le voy a revolver muy rápido miren que bonita quedó a ver mejor si puedo con la de esta ahí está listo ahora le voy a tratar de borrar poquito las burbujitas pues ahora lo voy a llevar al refrigerador para que cuaje bien y poderlo partir pues ya está lista ya lo saqué del refrigerador lo dejé por dos horas pero lo pueden dejar por más tiempo es mejor le voy a dar una pasadita por la flama bien rápido para que se despegue y no se quede pegada al molde esto es muy rápido nada más se le da vuelta listo este lado bien poquito ya ahora sí pues ahora le voy a hacer una pequeña decoración muy sencilla esto es opcional le voy a poner unas hojitas de limón y unos gajitos de limón verde y unas ruedas de limón amarillo ahí se le fue pues miren así quedó con los limones así es que pues ahora vamos a ver qué tal están vamos a probar pues saben que este postre lo preparé porque a mi hijo le gusta mucho y esta semana cumple años y lo voy a estar consintiendo así es que pruébalo a ver qué tal está ¿qué tal está? muy bueno así es que ahora ven los que siguen pues ya aquí voy a seguir compartiendo la verdad queda buenísimo ojalá se animen a prepararlo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!